Digamos, no hay una fórmula mágica. Lo más importante es que haya convicción. Una cosa es que se refleje el compromiso de los líderes por hacer esas transformaciones. Si una organización quiere emigrar a modelos sostenibles, modelos de negocios sostenibles con el medio ambiente, definitivamente debería mostrar desde sus directivas ese deseo. Que sea una cosa más allá de las comunicaciones o una cosa más allá de la reputación. Que sea una cosa de que realmente vamos a asumir una cultura diferente. Es difícil la pregunta, es más por el hecho de que en una organización coexisten diferentes tipos de personalidades, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, algunos van a decir, sí, esto es bueno el cambio, otros van a ser súper reacios a ese cambio. Entonces, digamos que hay que cuidar mucho el lenguaje, hay que saber qué tipo de personas tengo en la organización y cómo las debo abordar. Es como lo más complicado. Creo que es un reto, de hecho, de recursos humanos muy grande, saber cómo abordar a todos para que a todos la información nos llegue de la manera en que queremos que nos llegue, ¿sí? Hay unos que para los que mostrarles un oso polar muriéndose de hambre puede ser la cosa más transformadora del mundo, como para otros ser una cosa simplemente que vean como ficción. Entonces, digamos que ese estudio de las personas que tenemos en la organización es fundamental para saber el mensaje como lo transmitimos. Pero lo más importante es desde el ejemplo. Y el ejemplo lo dan los líderes. Cuando se ve esa convicción de los líderes, yo creo que muchas cosas buenas empiezan a pasar.